Mi siguiente invitado tiene que ver con las futuras olimpiadas robóticas que se van a realizar en nuestro país. Alexander Cáceres, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por recibirme acá en Next Noticias. Bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Soy de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEM, Fundestem, que trabajando con distintas instituciones públicas y el sector privado, hemos logrado traer esta olimpiada, vamos a decirlo así, mundial de robótica a Panamá por segunda vez en Latinoamérica. Básicamente es hacer historia para Panamá, no se había hecho anteriormente. Y, bueno, ¿qué te puedo compartir? Más que por primera vez a nivel de todas las competencias que se han hecho desde el 2012 hasta la fecha en todo el mundo, esta es una de las competencias que tiene la mayor cantidad de países, prácticamente de los 99 países que existen a nivel mundial, juega el número, cambia un poquito, vamos a tener por primera vez 80 países. Esto quiere decir que es la más grande que se ha hecho en la historia de las olimpiadas mundiales de robótica. Bueno, unas olimpiadas que necesitan un gran espacio, ¿qué va a ser el Panamá Convention Center o Atlapal? Justo a eso te iba a mencionar. En efecto, se va a hacer en el Panamá Convention Center. Muchos estudiantes ayer me estaban diciendo, profe, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda la Comic-Con? ¿Dónde fue la Comic-Con aquí en Panamá? ¿Dónde fue la Comic-Con? Claro. Sí, estudiantes, ¿qué le puedo decir? Claro. Ellos tienen ese punto de referencia. Pero sí, Panamá Convention Center, que es uno de los lugares más grandes que tenemos, básicamente en Panamá, para este tipo de eventos, donde también se va a utilizar para ciertas partes del evento, se va utilizando FIGALI también, más que todo para la inauguración. Que, por cierto, quería aprovechar el espacio y mencionar que las fechas, que es el 7, 8 y 9 de noviembre. Ah, wow. Que las personas están totalmente invitadas a asistir. Y para poder asistir, claro está, hay una página web que se llama registro.wro2023.org. Disculpen, la repito nuevamente. Registro.wro2023.org es totalmente gratis. Cualquier persona, ya sea mamá, papá, niño pequeño, niño grande, bueno, los perritos y los mascotas en el momento no, pero es un evento para toda la familia, donde es un ambiente educativo totalmente seguro, vamos a llamarlo, de competencia sana, donde además de estar equipos panameños, casi 72 estudiantes, 24 equipos panameños, estar participando, van a haber delegaciones de otros países también, donde todas las personas que vayan a ver el evento pueden ver básicamente las distintas categorías que hay y ver cómo estamos a nivel, vamos a llamarlo así, educativo, a nivel de, vamos a decirlo así, de ingeniería a nivel escolar básicamente, nuestros muchachos que lo han hecho muy, muy, muy bien a lo largo de todo este trayecto educativo que hemos tenido. Bueno, ya saben, entonces, ya menos de un mes, esas Olimpiadas de Robótica, ¿cuántos niños jóvenes vienen de fuera de Panamá para esta Olimpiada? Mira, no te puedo dar un número exacto en este momento, lo que sí puedo hacer, un número así, lo que se me ocurre en la cabeza, es más que al ser 80 países, y cada delegación son de alrededor de, a ver, tirando un número así rapidito, son alrededor de 8 equipos, mira, disculpa, no te tengo el número ahorita, pero son 8 equipos, cada uno compuesto por 3 personas, entonces, así, 8 por 3, por 80 prácticamente, estamos hablando de, así, un número bastante grande, ahorita no lo tengo en la cabeza, porque me agarraste fuera de base allí, pero lo puedo sacar así rapidito, vamos a ver, y, damos un segundito, esto es un estimado, un estimado realmente, pero, pensando de que, van a ver en el primero y segundo lugar, de muchas categorías, a nivel mundial, para este evento, tirando el cálculo de como 2.000 personas, pero nosotros estamos esperando alrededor de 4.000 personas, 4.000 participantes, de a nivel mundial, porque esto es importante, porque, así como hay primero y segundo lugar, en distintas competencias educativas, y distintas competencias deportivas, acá en estos eventos de robótica educativa, también la hay, y van a venir delegaciones, con su primero y segundo lugar, y así, Panamá por primera vez, lleva sus primeros, segundo y tercer lugar, de las 8 distintos grupos de edades, y categorías que hay, vale, entonces, sí, esperamos casi 4.000 personas, entre participantes, entrenadores, y, y, distintas entidades que vienen a Panamá, bueno, Alexander Cáceres, Fundestream, gracias por esta participación, y este anuncio, que viene ya la Olimpiada de Robótica, a nuestro país, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.